problemática como por eso que es que no hay uno que no se ha activado antes creo que se han activado los dos porque están secretos creo no se han activado los dos yo he visto dos secretos claro es que son secretos pero bueno y a tomo le van a meter una animación que eso me parece muy bien para que los asesinos en plan como que se agacha y hace un poco un poco de un spin para que el asesino sepa si ha usado chungo o si ha fallado el ataque lo cual está muy bien yo creo que se nota igualmente o sea yo cuando sí pero 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 es mucho mejor para gente que no es más visual es mejor o sea igual que otra persona por esto la experiencia de juego mejor porque no ves a los supervivientes que eso va a meter muchos bugs en plan que van a meter una animación y seguro que no hace bugs es mejor bugs ya tiene bastantes el juego sí pues ya verás tú con lo nuevo de los palés con el nuevo asesino lo hacen para que no haya en plan lo de girar todo el rato al padre el palés lo que no es más altos no puedas ver al asesino el de la cerda esta buena y no vas a poder tirarlos desde el medio tiene el básico más largo sí además de que luego freddy tiene muchas desventajas frente entre otros asesinos pero visualmente tío las garras esas no llegan yo creo que lo que tienen que cambiar es el hitbox de las hachas de la cazadora que a veces lo tiran en plan al lado en plan que que la hecha ni siquiera te está dando y te cuenta como golpe en la cazadora donde lo habéis visto en la casa a mí no se me activa la luz está bueno voy a tirar hachas normales a veces está viniendo no me ha dado visto tiene tiene muerte está viniendo no tiene ruina no puedo dejar marcas a ver como espacio 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 oye hablo porque te caigo tan mal maldito es pero no que dices que dices y cos estoy aquí hay donde está aquí está suelta está bugeadísimo lo del mapa agua le veo tu luz pues es pues es con es con está bugueado con la gelatina retardadora tú no llevabas gelatina no yo no le digo a pues entonces entonces no sé con que está bugueado a mí no me deja no me sale de la cara de las como un poco hacia arriba no se pueden al coche tiene vocación de enfermera siempre no no puede ser enfermera lo siento no sé qué hace ruido jodio no se tiran las puñeteras hachas ojalá oh no sabía ni que estaba aquí ahí ya me había agachado digo por favor que no pase esto hay que me echó contra todo no muy me salvó por un pelo tienes que ir va por más destrales amplio es verdad no tenía no sabía lo de los comandos del puto mapa está fatal hecho tío porque no hice en ningún momento que haya que pulsar el espacio para pues no tengo destrales voy a coger unas cuantas a ver espacios adivinad cuantas me caben tiene muerte de franklin ten cuidado a ver si hay alguno con linternilla hay no tengo lo de fechador de ciervo sí eso no lo tengo que aplos todo pero con con la cazadora me cago en el mundo es bueno no sé si te ir pero seguramente y no y no se tirar al hombre a este que me he hecho contra todo pulsa alt F4 alt F4 he pasado por un palé vamos colgate no me sigo bien sabes que va a venir aquí mi vida es una enfermera no sé i no os veo tanto creo ah si mira veo a Is le he dado al palé que os parece veo a Is buscar el bi mapa Habéis visto dónde está la marca, ¿no? Sí, yo la he visto. Oye, Aplo, ¿de dónde me has tirado mi mapa? No sé. No, pues aquí no es. Hola, Jacko. Cámate una elea. Cámate una elea, ¿pero qué decís si estáis todos aquí? Bueno, no sé cuándo estáis. ¿Qué dices? Ay, no me acordaba que había que soltar. Yo quiero mi mapa, que quiero ver si puedo activar esa. Ay, ¿pero qué dices? Fatal. Oye, chicos, me tengo que ir. Que tiene que usar mi hermana el ordenador con prisa, ¿vale? Vale. Me manda unas cosas del trabajo. Jacko, bajas. Oye, ¿dónde está mi mapa? Hala, y se desconecta uno. Ahora que me han bajado. Yo pensé que no me he bajado. No, no, no te bajas. O sea, es como una simulación de puntos y eso, pero no te bajas. Ah, vale, vale, gracias. Uf. Bueno, pasarlo. Adiós. Adiós, muñeco. ¿Dónde está mi mapa de las narices? Que no lo sé. No sé de dónde lo he dejado. ¿Por qué me tiras mi mapa? Perdón. Que me ha costado dinero. Y me pides perdón. Le he dado árbol, al menos. Que viene tiroso, se ha puesto a jugar. Eh, aquí hay una caja de herramientas. No es mío. Pues me la quedo. Vale, o sea, que realmente es súper fácil hacer cosas. Solo hay que hacerlas. ¿Qué? Como... A ver, mira, un pale. Alguien ha tirado un pale y no hacía pale. Ha sido ahí, se ha desperdiciado un pale. Ha sido para despistarte, seguro. Pues no me ha despistado, ni me había enterado. Hostia, que no. Ah, ¿me has dado? ¡Una luz! Vale, ¿a dónde se va otro, tío? Me quita hacer un sniper. Al suelo le he dado. ¿Qué os ha parecido? Oye, que viene a por mí. Qué malvada. ¿Qué dices? Si no ese eres tú, este seis. Yo voy a por ahí. Hay que matar el primer. Ah, no. ¿Este quién es? ¡Maldito! Espero que te dé. Ah, vale. He podido poner la luz. Es que antes te decía... Antes te decía qué botón tenías que darle. Despacio. No lo dicen, o sea... No, no, es que yo juego con mando. Pero antes sí que te lo decía. Aquí ya no hay pared. Vamos a almacenar Mercadona. A ver. Mercadona. Eh, eh, eh. No puedo joder. ¿Qué coño? No he podido joder el motor. Maldito. ¿Por qué lo estaba haciendo? Apple, tienes que coger de estrales. No, no. Tengo, tengo. Solo que no le estaba dando bien al botón. Lo he puesto perks para tener diez. No, le he puesto siete. Pues si lo he preguntado. Bueno. No es lo mismo. Jodío, que despacio voy. ¿Y cómo es que aquí no tengo eso de que... Tienes como que vas a toda leche? Casi la pillo por la espalda ahí ya. ¡Ah, se me mata! Esta es la puerta abierta. Madre mía, que te he perdido, tío. ¿Quién me ha gastado el mapa? No, no lo he perdido. Iba por David. ¿Qué? A ver, no lo puedo matar. Apple es una pro de... Me cago en Ace. Mato. Mira. Ay, no puedo. Fíjala, cabrón. Ahí va. ¿Puedo ir más despacio? Me pregunto. No. Que viene por mí, que viene por mí. Cómo campea, madre mía. ¿Pero qué dices? Si es que estoy yendo... A... Uy, le he dado el palé. No me voy a guardar la canción para él. Ay, no me quedan ahora destrales de verdad. Hombre, me has tirado 400. ¿Qué queréis? ¿Cómo has tirado? No sé. ¿Ves? He tirado 7. En total. ¿A mí? Ah, a ti no sé. Estoy a por... A por... Te está buscando. Ten cuidado. No, no. Que estoy poniendo a por más hachas. Les he dicho que no me quedaban. ¿Por qué hay una luz super random detrás de una pared? ¿Qué? ¿Quién me ha gastado el mapa? ¿Quién ha sido el cabrón? He sido yo porque no encontraba mi mapa y digo voy a probarlo. Es bueno. Pues yo creo que la enfermera es más fácil. ¿Qué dices? La enfermera no, quería ser la cazadora. Perdón. Jo, pues tenía memento mori. Sí, pero no para mí. Ya. Solo para la gente que acababa de colgar. La última partida no decía lo mismo. ¿Qué decía? La última partida. ¿Qué eras, Gilbilly? Ace, vente a la luz que está abierta la puerta. Vente a la luz. Vente a la luz. Aquí hay una caja de herramientas. Es la tuya. Si es la de la casa, creo que es la tuya. No, es de muñeco, es de muñeco. Alguien ha copido mi linterna, tío. Estoy rayadísimo. Que da igual. Yo no he copido tu linterna. Si es gratis. Tenéis un montón. Yo estoy buscando mi mapa todavía. Ya sé, ya sé lo que es. Que a plomo ha perdido mi mapa. Que ya no he sido, lo has perdido tú solo. Por llevarlo. No se pueden tener cosas bonitas. ¿Sabes qué pasa? Cuando te da una hostia, pierde durabilidad el objeto. Entonces se me ha acabado. No. Ah, no lo sabía. Esa era la cosa. Está rotísimo, ¿no? ¿Tú has encontrado mi mapa? Ah, he encontrado la trampilla. ¿No está rotísimo o qué? Ya, ya voy. Ya, hombre. Hostia, la puerta ahí. ¿Qué estás haciendo, Víctor? We can't do it anymore. Eh, pero a plomo la cazadora es una bestialidad. Bueno, no he matado a nadie. Ha hecho que Pablo se desconecta. Pero has dado un montón de hits. Sí, a mí me has colgado una vez y a alguien más le has colgado. He colgado a Ace. No, a mí no me has colgado. A todos. A todos. Que no, que no. Excepto a Ace. A mí no me han colgado. Justo al único que quería colgar. Alá. A ver, con tanta linternita tiene sentido. Ostras, que estamos creando un monstruo. Aplo asesinas. Yo ya no quiero jugar más de puta. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va, que he sacado y estabais de partida. Estoy tonto. Malvado Ace. Bueno, pues se cuenta para Victoria, para mí. Buenísimo. Bueno, estabas en la trampilla, ¿no? ¿Qué hago? He estado buscándola, que es que la había perdido. A ver, ¿qué ha pasado? Y me has roto el juego, que lo sepas. A mí se me queda ahí. Ahora nos varían a todos y Ace nos tiene que comprar un DVD a cada uno. Está palpitando la cosa esta. Estoy en el negro. ¿A vosotros también os pasa? A mí se me ha quedado... Bueno, he ganado. A mí me ha salido la pantalla azul de Windows. Vale, ha ganado... Ha ganado Víctor. Ha ganado Víctor. Te ha roto el juego. Bueno, ya no me toca a mí. Ay, que yo no estoy en ninguna partida. Oye, que se me ha quedado bugueadísimo. Bueno, tienes que repetir, ¿no? No, no, te esperas... No, sí, encima, claro. Tengo que repetir. Que no, que da igual, que yo no juego yo más de asesino. Ay, que somos cuatro solo, además. Sí. Vale.